No puedo existir sin tu mirada No puedo vivir sin tu calor No puedo respirar si no me amas No puedo amarrarme el corazón Quiero estremecerme entre tus labios Danzar en una noche de pasión Quiero que me ames con todas tus fuerzas Quiero que me quieras como te quiero yo Amor, te quiero como nunca había querido Te amo como nunca un hombre, amo una mujer Me asfixio al pensar que estás tan lejos de mí Te quiero, te quiero hasta hoy Vámonos a donde seamos libres Fuguémonos en otra dimensión Quiero enseñarte un mundo nuevo Pérdete en el fuego de mi amor Amor, te quiero como nunca había querido Te amo como nunca un hombre, amo una mujer Me asfixio al pensar que estás tan lejos de mí Te quiero, te quiero hasta morir Amor, te quiero hasta hoy Amor, te quiero como nunca había querido Te amo como nunca un hombre, amo una mujer Te asfixio al pensar que estás tan lejos de mí Te quiero, te quiero hasta morir Te quiero, te quiero hasta morir Te quiero, te quiero hasta morir